La Policía Comunitaria cobra más territorialidad en el Gran San Salvador, esta vez fueron presentados los agentes que conformarán las patrullas para el sector de la colonia Las Margaritas 2 de Soyapango. Sabemos que la situación cada día va peor y mientras no colaboremos todos por una paz social, creo que la situación no la vamos a poder controlar. El punto es que la policía sin la población el deber ser es poco, entonces con la colaboración de todos creo que todo es posible. Tras su presentación, los residentes de la zona tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y opiniones sobre el trabajo policial en la búsqueda de mejorar los servicios de seguridad de la PNC. Aquí se trata de trabajar con todos y que bueno que venga alguien más a traernos nuevas ideas, como dicen ustedes, van a ayudarnos, que magnífico, pues y todas las personas que se puedan acercar para colaborar, bienvenidos sean. Por su parte, las autoridades policiales reiteraron el compromiso de trabajar junto a las comunidades y buscar soluciones conjuntas que permitan el bienestar de todos los residentes de las referidas colonias. A cada uno de los compañeros que ven acá, a cada uno de ellos le hemos asignado un segmento. Es decir, a este lugar en que nos encontramos ahorita, hay uno de ellos que va a estar como responsable desde hoy. O sea que los problemas de la comunidad van a ser también nuestros problemas. Por su parte, el representante del presidente de la república, Salvador Sánchez Serén, el gobernador político departamental Eduardo Linares, dijo que la policía comunitaria va avanzando y que hay que unirse al proyecto y perder el miedo. Y esa es la instrucción que nuestro presidente le ha dado al director de la Policía Nacional Civil porque estamos convencidos y más que convencidos de que tenemos que comenzar a resolver este problema que nos agobia. La policía comunitaria va extendiéndose paulatinamente por todas las comunidades y la meta es llegar a todo el país de acuerdo al proyecto de las autoridades de la Policía Nacional Civil. La policía comunitaria va a tener un proyecto que ha sido abiert de todo el corazón. La policía comunitaria va a tener carloqu Niño, la policía comunitaria y que se encuentro